Tenemos por delante una jornada de martes marcada por la inestabilidad en puntos del norte y el noreste. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos todas las tormentas que desde ayer se han ido formando en puntos del noreste, como por ejemplo Navarra, Aragón y Cataluña, y que hoy van a continuar. La borrasca que tenemos situada sobre la península es la que favorece la creación de estas nubes de evolución, sobre todo en esta zona de la península, que como les comentamos, hoy nos volverán a dejar lluvias y también algunas tormentas. Por lo tanto, para esta jornada esperamos lluvias débiles en el Cantábrico, que irán remitiendo intervalos nubosos y también nubes de evolución en todo el cuadrante noreste, con tormentas que pueden ser fuertes en Navarra, La Rioja también, en Aragón y en Cataluña. Algunas nubes en las Islas Baleares, en el área del Estrecho, así como al norte de las Islas Canarias, y en el resto del país, ambiente despejado. Atención hoy al viento, puede soplar con fuerza en el litoral de Galicia. En cuanto a las temperaturas, hoy van a bajar en toda la mitad norte, también en algunos puntos del centro y en el Mediterráneo. De forma más marcada será ese descenso, entre 4 o 5 grados menos, en Pirineos, también en Aragón y en algunos puntos de Cataluña. Por el contrario, tenemos avisos por intenso calor en Córdoba, Jaén y en las Islas Canarias. Buenos días, tenemos que seguir hablando de algunas tormentas y lluvias en el norte y sobre todo en el noreste. Fíjense, precipitaciones débiles en el Cantábrico, que van a ir remitiendo intervalos nubosos y nubes de evolución en todo el cuadrante noreste, que pueden dejarnos tormentas fuertes en Navarra, también en La Rioja, en Aragón y en Cataluña. Algo de nubosidad en las Islas Baleares, así como en el área del Estrecho y al norte de las Islas Canarias. En el resto del país, ambiente despejado. Atención hoy al viento, puede soplar con fuerza en el litoral de Galicia. En cuanto a las temperaturas, hoy van a bajar en toda la mitad norte, también en algunos puntos del centro y en el Mediterráneo. Por el contrario, tenemos avisos por intenso calor en Córdoba, en Jaén y en Canarias. El tiempo inestable, sobre todo en puntos del norte y noreste, va a marcar esta jornada de martes. También tenemos que destacar las altas temperaturas en zonas de Andalucía y las Islas Canarias. Calor por el día, pero también por la noche. Fíjense en algunos de los datos registrados esta pasada madrugada. En Gran Canaria, a la 1 y 20 de la madrugada, por encima de los 33 grados. En El Hierro, por ejemplo, superando los 31. Y también valores altos, por encima de los 29, en Jaén, en Badajoz o en Cáceres. Unos valores, como les decimos, muy altos, con los que resulta complicado poder conciliar el sueño. Si observamos ya la imagen del satélite Meteosat, vemos todas esas tormentas que desde ayer se han ido formando, sobre todo en puntos del noreste, como Navarra, también en Aragón o en Cataluña, y que hoy van a continuar. La borrasca que tenemos sobre la península es la que favorece toda esta formación de nubes de evolución en estas zonas, que hoy, como les decíamos, nos volverán a dejar esas lluvias y también algunas tormentas. Por lo tanto, para esta jornada hablamos de precipitaciones débiles en el Cantábrico. Eso sí, estas lluvias van a ir remitiendo poco a poco intervalos nubosos y nubes de evolución en todo el cuadrante noreste, con esas tormentas, como les decíamos, que pueden ser fuertes en Navarra, también en La Rioja, en Aragón y en Cataluña. Algo de nubosidad en las Islas Baleares, en el área del Estrecho, así como al norte de las Islas Canarias. Y en el resto del país, ambiente despejado. Atención hoy al viento, puede soplar con fuerza en el litoral de Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, fíjense, hoy van a bajar en todas estas zonas que vemos en colores azules, es decir, en toda la mitad norte, también en puntos del centro y en el Mediterráneo. De forma más marcada es el descenso entre 4 o 5 grados menos en Pirineos, en Aragón y en puntos de Cataluña. Vemos ya los valores que esperamos para hoy. Como les decíamos, por ese descenso de las temperaturas, serán más suaves en el Cantábrico, también en algunos puntos del Mediterráneo, pero por el contrario, tenemos avisos por intenso calor en Córdoba, en Jaén y en Canarias, donde pueden alcanzar los 38 grados.